La recaudación está cumpliéndose conforme a lo que se esperaba, incluso ha mejorado. Están regresando vehículos que se han ido a emplacar en otros estados, entidades federativas, se están regresando al estado a emplacar. ¿Cuánto aumentaron? No tengo la cifra ahorita, pero con gusto se las doy posteriormente. Estamos esperando el cierre de febrero y marzo es cuando realmente se hace la mayor parte del emplacado, entonces es cuando vamos a saber las cifras. Gracias.